Música Hola amigos, soy Perlita León y quiero invitarles este 2 de septiembre al Centro Cultural de la UNCH, Plaza de Armas, al filo de las 6 de la tarde. Estaré en el primer gran festival cultural Causachum Ayacucho 2017, organizado por la Asociación Cultural Chuyamaki. Estaré junto a grandes artistas, así que no se olviden, quedan invitados todos en el Centro Cultural este sábado 2 de septiembre a las 6 de la tarde. El ingreso será totalmente libre, así es que ahí los espero con toda la familia. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!